Un poco de amor, un poco de paz, se acerca la noche buena, el año nuevo y la navidad Amigos de la revista El Cuadrilátero, su amigo el señor S, se preguntarán por qué vengo tan formal el día de hoy y no con la playera de los Pumas Pues claro, nos encontramos, oye, acá estoy papacito, acá estoy, oye, nos encontramos desde la posada del Grupo Óptimo Así es, Grupo Óptimo, como podemos ver, chulada, nos la está desplazando súper genial Está a punto de empezar la rifa, espero sacarme el refrigerador, carnal, porque la verdad se me acaba de descomponer y no tengo dónde crear las chelas Oye, por acá nos encontramos con nuestro hermano, el señor socio, claro que sí, hay que darle su crédito Cristian Padilla, ¿cómo estás, hermano? Muy bien, muchas gracias, aquí, disfrutando de la posada ¿Qué estás haciendo? Disfrutando de la posada Oye, ¿qué tal están los pistos? Ah, sí está bueno, ya llevo media botella de tequila Ya se te nota, ya traes rayitos los ojos, ¿eh? No, sí los tengo, güey Ah, bien, ya le iba a recomendar unos lentes del Grupo Abatón Perdón, Grupo Abatón, del Grupo Óptimo Es que también les voy a platicar un poquito del Grupo Abatón Que también es una empresa hermana de lo que es Óptimo Entonces, bueno, yo no lo voy a platicar Mi amigo Cristian les va a platicar un poquito acerca de lo que es Grupo Óptimo Y aparte, pues, también un poquito de lo que es Abatón, ¿vale? Entonces, Cristian, por favor, platícanos ¿Cómo nace este proyecto aquí en San Luis Potosí? Y, pues, por supuesto, también sus servicios, ¿vale? Claro que sí, mira, esto nace como Grupo Óptimo Empezamos ofreciendo, pues, el servicio de oftalmología Y, bueno, se extiende a... De Ciudad de México se extiende a San Luis Potosí Aquí es donde entro yo Y, bueno, empezamos a ofrecer servicios médicos Y ahí es donde empieza a salir el Grupo Abatón Bueno, ya sale la filial Y es donde empezamos a dar servicios médicos Ya enfocados más en especialidades Nosotros ofrecemos servicios de optometría Servicios dentales Pediatría Tenemos servicio de medicina general Tenemos servicio también de estomatología Bueno, pues, la revisión bucal general Y, bueno, nosotros ahorita, pues, bueno Estamos enfocados en darle un servicio a comunidades A sector público Entonces, bueno, intentamos llevar todo esto a las personas Con menos recursos Y ofrecer todo esto Bueno, me parece una excelente idea Y eso lo hacen entre semana O también los fines de semana No, todos los días Así crudos y como estemos Así, vea O sea, los fines de semana También se dedican a dar consulta Chavos Ya saben a dónde ir Oye Ubicaciones Redes sociales Números de teléfono Etcétera 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 Claro que sí Mira, los números de teléfono No me los sé Pero nuestras redes sociales son Optimo MX Y Servicios Médicos Abatón Por favor, a la próxima Que me traigan un socio Que sí les sepa todo su negocio Porque no mamen Está cabrón este pedo Oigan, eh Son como cinco teléfonos diferentes Entonces no me los sé Pero sí Y solamente de San Luis Potosí De San Luis Potosí Son como cinco teléfonos diferentes Ya de Ciudad de México De otros estados Ya, no sé Ya, es pedo de otras personas Bueno, no te apures Los vamos a poner aquí abajo Como quiera Porque, claro, sí De repente Bueno, aparte Estamos en la posada No nos culpen Ya estamos con poquitos drinks Arriba Entonces ya dice Que lleva media botella De tequila, brother Entonces ya Oye, ¿ya tomaste ponche? Fíjate que no Puro tequila Puro tequila Puro tequila ¿Y no quieres un ponche? No, un puro té Ah, bueno Ya le voy a invitar A pasar aquí atrás De la pantalla Pero bueno Oye, pues muchísimas gracias Muchísimas gracias Por aceptar nuestra entrevista Y por supuesto También la invitación A todas las personas ¿No? Que vayan a todas las clínicas De Grupo Óptimo Oye, ¿la dirección En dónde es? Claro que sí es No me sé la dirección No seas mamón Dios mío Jesús bendito ¿Me pudieran traer Una persona que sepa? Pues No te creas No te creas Bueno, pues él Mira A él le vale madre Él es el dueño Él es el que paga Él dice ¿Por qué le vale? ¿Y qué? Ustedes háganse bolas Bueno, no es el dueño No, no, no se crean Pero es el mayoritario De ahí De ese alguno de los socios Entonces No te preocupes Mi estimado Cristian Pero muchas gracias De verdad Por la invitación A la posada Y este Pues qué bueno Así está la pasando muy bien Por acá me está cayendo Una luz así De que ya no veo Ni madre Pero Ahorita ya creo que Voy a tener que utilizar Esos servicios De la Pues de la óptica ¿No? Claro Entonces Aparte de que ya no veo Nada en la nochecita Pero qué bueno Bueno señores Vamos a seguir en la posada Mi estimado Cristian Muchísimas gracias Gracias a ustedes Vamos a mandarle un saludo A todos nuestros Pues seguidores De la revista De la revista El Cuadrilátero Y por supuesto También esperemos Que compartan este video En redes sociales Eso si te la sabes O tampoco te la sabes Digo Fíjate que no me la sé Pero un saludo A la revista El Cuadrilátero Ok Ok Bueno Prometemos que Para la próxima entrevista El señor ya se va a saber Sus teléfonos Sus redes sociales Y por supuesto También la dirección Señores Bueno Vamos a seguirle dando duro A este pedo Un poco de amor Un poco de paz Se acerca la noche buena El año nuevo y la navidad Se acerca la noche buena El año nuevo y la navidad Un clarín que suena Va tocando Diana Regresa un soldado ¡Suscríbete al canal!